Oh, 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 yeah, ah, 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 ah En el estudio, yeah, es Nacho Moedano, Nacho Moedano, Nacho Moedano, uh, ah, ah Volando al dinero, los caminos rectos, estoy siguiendo lo que dice el corazón por dentro Es todo el espacio mi templo, no somos nada, y con cada canada se consume el tiempo Diritando, pensando en el pasado, todo acapado, te digo y te miento Pero te conozco demasiado, nunca has olvidado su regalo Lo llevas dentro, volando el dinero, los caminos rectos Estoy siguiendo lo que diste al corazón por dentro Aislado del espacio y mi templo, no somos nada Con cada calada se consume el tiempo Tiritando, pensando en el pasado, todo acapado Me digo y me miento, pero me conozco demasiado Nunca he olvidado su regalo, lo llevo dentro A veces me digo a mí mismo que valgo No me miento pero es bueno recordarlo A veces capalgo a la mina sin casco y la parto sin pacto La vida es un barco En el puerto te queda esperando a verlas pasar bro Pilla los mandos y hazlo, todo nada en un flip arriesgando Si quieres ganar tienes que perder algo Lo quise a mi modo, la manzana podrida cubierta de oro Y no quedarme solo, siempre con mis zorros de norte Chorro, ciegos como topo pero se quedan con todo No buscan el oro, ni quedar primeros Solo quieren ver el corazón lleno Viviendo a fuego, palabras de barberos Y cada día mejoros porque no soy perfecto Y nunca quise serlo, ni siquiera parecerlo Yo no estoy tan enfermo Me mantengo como agua hirviendo en termo Lo estás viendo con tus gafas de moderno Te pido que me esperes en el cielo Antes he de resolver en el infierno Lo primero es lo primero, ¿cuántos debo? Lo segundo que os podéis comer mis huevos Si, podéis comer mis putos huevos Así funciona Por aquí las cosas Esto es Moetano Lo primero es Más Lo primero es que no泊is Si, ahí no está And subscrito Lo primero es que no es mas Lo primero es que no es que necesitas También Qiрок 7